Y otra vez con todos ustedes, la música de Eric y su grupo Adicción Musical Que sabor, que sabor, perdón la tienda hermosa, allá en la Ciudad de México, a todas las rafos seguidoras, ¡el saludo! Y esto se oye, aquí en Pujuta Hidalgo, de la Ampliación Buena Vista, y Xionetla, ¡jupa, jupa! A todas las razas de San Luis Potosí, Cojolapa, Recomate, próximamente, ¡hoy te vamos! ¡Hoy te vamos! Y este es el estilo, y el sabor, de la nueva generación de la copia ¡Buena Vista! Y el saludo cordial, allá para mi compadre Juanito, y mi compadre Rigoberto, allá en Santa Teresa, y a Juanita Hidalgo Allá para el tremendísimo Úscar, ¡buena más! ¡Ahí está el saborito! ¡Jeje! A toda la raza, del zapote bravo, disco atlante valero ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! Y para toda mi gente seguidora, allá en Primo Verdad, Benito Juárez Veracruz, ¡buena más! ¡Bueno sabor, ¡bueno sabor! ¡Rrrrra! ¡Rrrrra! ¡Va la gente hermosa! ¡Eso, chico loco! ¡Bueno más! ¡Fuera más! ¡Esto se oye! ¡Esta es Music Record! ¡A la gente pasa de San Isidro! ¡A la peso de Hidroco! ¡A la gente bonita de Comontax! ¡Guasalí, cuidado! ¡Hupa! ¡Hupa! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Fuera más! Con toda la gente De Cuellete Ya para la familia Martínez ¡Fuera más! Y esto se va Hasta la Ciudad de México Para Erika Carrillo Y a toda la familia Carrillo Del Estado de México ¡Qué sabor! ¡Fuera más! ¡Fuera más! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Para todos los carnavaleros Del Estado de México ¡Fuera más! Y este saludo va Para todos los muchachos Que radican allá en Michigan En los Estados Unidos ¡Ánimo Romano! ¡Jejeba! Y a todos los amigos Allá en el Sultana del Ronde Con el Rey Nuevo León ¡Sí! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Sí! ¡Huy! Y esto sigue ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? La gente bailadora Con puro estilo y sabor Con puro estilo y sabor Con todas las gritas llamosas Ahí en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Muy bien esta noche! Producción Escarrillo se lo presenta Allá para el Tremadísimo Jacinto Y Francisco Martínez ¡Soy nomás! Allá para el Amigaso Fernando Y el saludo cordial Para el Tremadísimo Ophelio Martínez Y por la atención de Martínez Adicción Musical Adicción Musical Por lo sabor Para la familia Bautiza y en Santa Teresa ¡El saludo, guardia! ¡Bueno! ¡Bueno!